Las resistencias, para aquellos que no estén muy familiarizados con ellos, supone que la planta llega a ser inmune o que soporta la carga del organismo dañino. En este caso es un comportamiento que cada vez se necesita más en el campo ante la reducción de fitosanitarios e indudablemente el respeto al medioambiente. Las resistencias no interfieren ni con el medioambiente ni con los alimentos y en ese caso están siendo unas gran soluciones a problemas que eran irresolubles hace 20 años. ¿Qué es lo que estamos trabajando en la actualidad y de cara al futuro? En el futuro son varios planos. En un primer plano, hace un par de años, introdujimos las variedades con resistencia a oidio. En Almería, variedades que llegarán también a Murcia en los próximos años. Introdujimos posteriormente las variedades con resistencia a nematodos. En Murcia, resistencia que también llegará en los próximos años a Almería. En el 2017 tendremos las primeras variedades que combinan ambas resistencias, tanto para Murcia como para Almería. En el 2017 también planeamos llegar con una variedad ya resistente a mosca blanca, que además de la resistencia a mosca blanca combinará una resistencia con oidio. Y luego ya en un plano un poquito más lejano, un poquito más a largo plazo, estamos hablando de resistencias a trips. Cuesta mucho poner una resistencia y la gente tiene que ser consciente de la utilidad que tienen. Las estrategias de control de las enfermedades y de las plagas van por, sobre todo, tratar de utilizar las resistencias adecuadamente. Y en esa línea es la que hemos trabajado nosotros desde el año 2000, en que las primeras variedades de singenta llegaron al campo de Cartagena resistentes al virus del bronce de al tomate. Y ya advertimos de lo que podría ocurrir con el virus del bronce de al tomate y advertimos ahora con los nematodos lo que puede ocurrir si no se manejan adecuadamente. Es decir, el agricultor, el usuario, debe ser consciente de que se le ponen unas herramientas que debe usar de forma adecuada. Las variedades de singenta principalmente las relacionamos con soluciones, con innovación, con algo que realmente nosotros cada vez hemos tenido problemas, se nos han ido saltando ciertas resistencias principalmente a virus y las variedades de singenta lo que han ido ha sido solventando con innovación y creando nuevas resistencias para poder solventar nuestros problemas. Gracias. Gracias.